Este McDonnell Douglas DC9 fue entregado a Playboy Enterprise el 24 de febrero de 1969. Sin embargo, no fue puesto en servicio sino hasta el año de 1970. Bautizado con el nombre de Big Bunny y con un costo total de 5 millones de dólares, la aeronave rápidamente se convirtió en uno de los íconos más representativos de la empresa. El avión recibió la matrícula November 950 Papa Bravo y fue el primer DC9 que se configuró como una aeronave ejecutiva. Diversas fueron las celebridades que volaron en este avión, entre ellas el famoso cantante Elvis Presley. Con una capacidad de hasta 36 pasajeros, las amenidades de la aeronave incluían baño con regaderas, bar, camas, sistemas de entretenimiento con múltiples televisores y proyectores, servicio telefónico, entre otros. Adicionalmente, la aeronave estaba equipada con tanques de combustible que almacenaban 1,780 galones adicionales, aumentando su autonomía de forma considerable. La tripulación especial de sobrecargos recibió el nombre de Jet Bunnies, las cuales eran elegidas por su físico. Además, su adiestramiento fue impartido por la desaparecida Continental Airlines. Según el diario británico Daily Mail, la Administración Federal de Aviación emitió un permiso especial a Hefner para que el avión fuera recubierto de color negro, ya que el millonario buscaba que su aeronave se diferenciara de entre las demás. El avión tenía plasmado el famoso conejo de la revista en el empenaje. Pero no todo fue exceso para Hefner, ya que al concluir la guerra de Vietnam, el millonario puso la aeronave a disposición de bebés huérfanos para ser transportados con sus padres adoptivos desde San Francisco hacia diversos puntos en la comunidad americana. Playboy Enterprise, junto a Purdue Airlines, operaron la aeronave en un inicio y posteriormente la empresa Ozark Airlines. La utilizó también para vuelos charter bajo el nombre de Playboy. A mediados de los años 70, por el alto costo operativo de la aeronave, la revista optó por prescindir de este DC-9. El avión fue vendido a la Aerolínea Venezolana Aeropostal en 1976, la cual lo operó durante tres años. A finales de 1976, la Aerolínea Bandera Aeroméxico adquirió este DC-9 y lo mantuvo en servicio hasta el 2004, bajo la matrícula X-Trail Alpha Juliet Eco Bravo. La aeronave salió de servicio ese mismo año y fue retirada en Guadalajara. En 2008, el resto del fuselaje fue trasladado a Querétaro para su exhibición en un parque temático. Tras la muerte el pasado 27 de septiembre del 2017 de Hugh Hefner, fundador de la revista para caballeros más famosa que existe en todo el mundo Playboy, recordamos a esta gran aeronave de un excéntrico millonario y una revista que continúa volando. Patrocinado.